¡Hijo! ¡Hijo! ¡Pá! Todo el día en la compu, hijo, ¿tú sabes cuánto gastas de luz? De hecho, sí, papá. Ya no te hagas, ¿ah? ¿Tú sabes cuánto estás consumiendo tú? ¡Ja, ja! Lo tengo en posición a mi viejo. El otro día dijiste, deja la terma prendida, que quiero bañarme temprano con agua calientita. Sí. Bueno, la terma eléctrica consume... ¡1500 watts! ¡Por hora! ¿Ya? O sea que, papá, si los 1500 watts por 6 horas que estuvo en la noche la terma prendida, consumiste 9000 watts, ¿sabes cuánto consume mi laptop? ¿Por hora? 135 watts. ¿En serio? Entonces, los 9000 watts que consumiste tú porque no quisiste apagar la terma eléctrica, si lo dividimos entre los 135 watts que consume mi laptop, son 66 horas. ¡11 veces más, papá! ¡Oh! ¿Quieres saber cuánto pagas por usar un aparato cualquiera? ¡Sí, claro! Fíjate la parte de atrás y debería decir cuánto consumen. La aspiradora dice 1250, hijo. La aspiradora, si bien consume un montón, la usamos poco. Busca otro. El DVD... ¡20! DVD consume poco, pero también lo usamos poco. ¿Por qué no buscas un televisor? La tele... La tele no dice, hijo. No en todos los electrodomésticos dice. Por eso he creado esta tabla. Acá encontrarás los principales. Pon pausa si quieres al video para que lo veas con tranquilidad. ¡Te ve de 20 pulgadas, papá! 120 watts. Consideremos que un televisor de 20 pulgadas es un televisor pequeño. Consume 120 watts. Y vamos a sacar cuánto sería el costo por una hora de uso. Así podemos ayudar a todos los que nos están mirando. 120 watts por una hora al día, por 30 días al mes. ¿Y esto cuánto me sale? 3.600 watts. 120 por una hora al día, por 30 días, 3.600 watts que utilizo al mes. En el televisor. Para poder hacer este cálculo de la forma que lo hacen las empresas de luz, debemos dividir ese resultado entre 1.000. 3.6. Esto, multiplícalo por el valor de kilowatt que va a aparecer en tu recibo. Y vas a saber cuánto en dinero representó una hora de uso de tu televisión. Si lo usas 2 horas, 3 horas, 4 horas, lógicamente ese valor incrementa. Si quieres ahorrar, papito, esta es la oportunidad. Parece poquito, pero poco a poco, ¡suma! Mira cuánto consumen tus artefactos eléctricos. Hazte una idea de cuánto tiempo lo usas al día. Pueden consumir mucho, como un microondas, pero lo usas poquito durante el día. Pero si fuera el caso, por ejemplo, de una cocina eléctrica, consume mucho y la usas más de una hora por día. Gracias, hijito. Buen dato. Voy a poner más atención en los watts. Total, está atrás de los electrodomésticos en la mayoría. El ahorro va a ser un montón. Bien, hijo. Punto para mi hijo. Ustedes ya me conocen. Soy Marco Loregui Mola, director de Maldab. Hacemos este video para tu beneficio. Para que tú te ahorres una plata. Este video ha sido un pedido de Ocinermin. Y yo, como me importa llevarte información real, cierta y correcta, es que hemos hecho este video para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Con los números podemos entender el mundo en cosas enormes y en cosas simples como el ahorro de energía en mi casa. Mi nombre es Marco Loregui Mola. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!